El IBEX 35 ha vivido hoy miércoles otra jornada de esas de reboto porque quiere hoy sin una causa justificada. Nuestro selectivo ha trepado hasta la primera resistencia que tenía en los 10.163 puntos y rebasado este nivel tiene el siguiente freno en los 10.359 puntos. Aún así nuestro IBEX se está quedando rezagado respecto al resto de las bolsas europeas en el rebote de los últimos tiempos porque pesan negativamente tanto Telefónica como BVA. En lo que respecta a la operadora hoy ha recibido un recorte de recomendación por parte de Bank of America desde Neutral a este infraponderar y también ha bajado el precio objetivo. En cuanto a BVA sigue muy lejos ese nivel de los 9 con 33 euros. Hoy Javier Flores, experto de sin ver, contesta a nuestros usuarios en Bolsamanía y habla precisamente de BBVA. Destaca que está perdiendo la ventaja en lo que respecta a Santander y también dice en cuanto a la entidad vasca que se está comentando mucho en los últimos tiempos el impacto que tendría sobre ella una salida precipitada y la pérdida de su participación en el turco Garanti si es que encuentra comprador. Para la jornada de mañana tenemos nuevos datos de vivienda en Estados Unidos y también las comparecencias de varios miembros de la Reserva Federal como Bular y Pianalto. No nos olvidamos aquí en España de la Junta de Accionistas de Banco Sabadell que Bolsamanía seguirá en tiempo real.